¿Sabes cuál es el vegetal que se cultivó en el espacio? La papa. Sí, increíble, ¿verdad? En nuestro país contamos con más de 4.000 variedades de papa. Luego de su llegada a Europa, se popularizó cuando Antoine Parmentier fue prisionero de guerra y sobrevivió solo comiendo papa. ¡Cómo no! Si puedes comerlo en diferentes preparaciones. Causa, papa rellena, papa con queso, papa con ají, papa con copa... ¡Ay! Hoy es su día, así que voy a comer una papita rellena. Déjanos en los comentarios tu plato favorito con papa. ¡Ay! Una papita por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ay! ¡Otra! ¡Oh!